¡Va! ¡Eso! Un poquito más. Se va alistando al que sigue. Se acerca a la puerta. Ahí nomás. ¡Va! El que sigue, ¡Va! 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 Se va alistando al que sigue. Acércase a la puerta. ¡Va! El que sigue se acerca. ¡Va! ¡Va! El que sigue se acerca. ¡Va! Ahí, chicos, se sonrisa a todo el mundo. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Una más! ¡Ahí queda, 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 queda! ¡Listo! ¡Quedó! ¡Corte! ¡Ya está!